Hola amigas, hoy es viernes 10 de junio y me toca limpiar la alberca. Ayer jueves querían meterse los niños, mi niño y sus amiguitos de aquí cerca de la casa, unos vecinitos, pero miramos que la alberca estaba verde. Entonces fuimos a traer esto a la Walmart, la tableta de cloro, aquí es donde va a ir la tableta y también me traje esta escoba de patio. Porque miré que los cepillos estaban caros, se me hicieron caros y dije, ah, pues a lo mejor esto también me puede funcionar. Por este fueron como 10 dólares, en total fueron como 45 por estas cuatro cositas. Y pues ahorita puse la pompa de la alberca para que el filtro le saque todo lo malo, pero también le vamos a dar con esto y a ver los resultados, este, como queda. Ahorita van a ver un poco de cuando le talle y al ratito voy a poner a mi niño que también le talle. Y para poner esto, para dejarlo que se siente ahí y que esté funcionando la pompa. Amigas, se me olvidó mostrarle que compré también el cloro en líquido que es especial para las albercas. Y este, lo voy a estar echando ahorita, le voy a poner la mitad, lo voy a dejar en el agua para que la pompa está prendida, la voy a dejar prendida como unas 3-4 horas y después le voy a decir a mi niño que le cepillo otra vez con el cepillo. Y al último vamos a poner este también para que sirva, para que funcione, para dejarlo otro ratito. Con la pompa prendida igual y hasta el último ya le pondré este y este es el que se va a quedar en la alberca. La tableta de cloro en el contenedor y eso es lo que se va a quedar ahí para prevenir que no se vuelva a mojecer tanto. Bueno amigas, pues me puse el sombrero de mi mamá que me queda medio chico y esta blusa de manga larga para darle una cepilladita. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Uno, dos, tres. 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 Así va quedando la alberca amigas. Ya se está limpiando. Se mira más clara la agua. Todavía le falta. Ahorita le di otra movida con el cepillo, como miraron. Y voy a esperar otra hora para que esté la bomba trabajando. Y mientras voy a poner a mi niño a que le siga cepillando el piso del fondo de la alberca para que se siga moviendo todo lo que queda de la lama. Y yo uso un colador de casa, pero ya saben que también hay nets especiales para sacar las hojitas del árbol o vasuitas grandes que pueden caer aquí al agua. Y yo uso este. Y yo uso este por ahorita. Todo eso que va sacando. Tengo de productos a lo mejor si son mucho mejores, pero pues no cabía en mi presupuesto. Así es que pues compré lo que pude. Como les dije, el puro cepillo en la Walmart estaba a $35. Yo pagué $45 en total por todos los productos que les mostré. Pero sí les voy a decir que este... Miren cómo va quedando hasta ahí una tijerilla ahí. ¡Ay, ay, ay! Después le hago así. Y ya salió todo. Este... Me estaba diciendo que... Que el cepillo de la Walmart sí está $35, ¿verdad? A lo mejor no es tan caro, pero pues le digo, no cabe en mi presupuesto ahorita. Yo pagué $45 por todo. Ese cepillo en sí no tenía muchas... ¿Cómo se le dice? Muchas pelitos, muchos... No sé cómo hablar, amigas. No tenía muchos... De eso les muestro. No sé cómo les dicen ustedes. Pero no tenía muchos de estos. ¿Cómo se le llaman a estos? Bueno, como les digan ustedes. El cepillo de la Walmart, especial para la alberca. No tenía muchos de estos pelitos o... No sé, el cepillo pues no era muy... Muy ancho. Yo dije, mejor compro una... Una escoba, hasta le había dicho a mi esposo. Voy a comprar una escoba regular. Este... Que sea específicamente para la alberca. Porque este... Pues tiene que estar limpio, ¿verdad? No puedo traer la escoba de mi casa y meterla aquí en la alberca. Entonces... Le dije... Pues voy a comprar una... Una escoba baratita. Y este... Pero la vamos a dejar especialmente para usarla en la alberca. Bueno, el punto es de que me encontré este cepillo que es para patio. Pero que se puede usar en la alberca. Y me salió mucho más económico. Me salió como en 10 dólares. Más o menos. Y pues sí, el chiste es de... De vivir bien. De estar bien. Pero también... De no pasarte de tu presupuesto. Ustedes saben que... Pues a mí me gusta ahorrar. Porque me gusta gastar en otras cosas. Como ahora para mi cumpleaños. No vamos a hacer fiesta aquí en la casa. Porque en sí, pues yo... Yo no tengo amigas. De verdad, no es por nomás decir... Ah, es que no tengo. De verdad no tengo. La única que viene a las fiestas es mi amiga Dana. Y pues mi cuñada y mi hermana. La cuñada de mi hermana. Mi suegra. Que a lo mejor ya las han visto. No se las he presentado. Así formalmente. O específicamente. Para que sepan cuál es cuál. Pero a lo mejor las han visto en uno de mis videos. Entonces lo que decidí... Es este... Hacer un paseo familiar. Con mis niños. Mi esposo. Mi mamá. Y este... Invitamos a mi suegra. Vamos a ir a... Rente a una cabaña en... En Big Bear, California. Que está aquí. Como unas tres... Horas y media, cuatro. Está aquí cerca. Y pues sí. Eso es lo que vamos a estar haciendo para mi cumpleaños. El año pasado fuimos a acampar. A Pismo. También está un video. Si quieren buscarlo por aquí en mi canal. Fue para mi cumpleaños. En ese tiempo yo todavía estaba embarazada. Ese fue... El video fue en junio. Y yo me alivie en noviembre. Es que si quieren ir a verlo. Pues este... Aquí está mi canal. Por favor, busquen ese video. Mírenlo. Disfruten un ratito de lo que es las playas de California. Es muy bonito ir a acampar. Ir en familia. A mí me gusta mucho salir. Como dice mi suegra. ¿Te gusta andar en la calle? Pues también, ¿verdad? Sí. A mí sí me gusta andar en la calle. Este... Sanamente pues también, ¿verdad? Porque lamentablemente hay mucha gente que va a la calle y no va... A cosas muy buenas que digamos. Pero este... Sí. Ahora que tengo a mi... A mi niña, este... Es un poquito... Pues no, este... Difícil, pero un poco complicado. Porque ya pensamos más en ella que en el bienestar de uno. Que si está muy frío. Que si es muy incómodo. Que tenemos que parar a cambiar este pañal. Llevar este termo con agua caliente. Porque pues ella todavía toma fórmula. Entonces sí se toma un poco más de preparación. Pero... Igual no la pasamos bien las veces que hemos salido con ella. También hemos ido a... A Idaho. Fuimos a visitar a... A mis cuñados. Y este... Fuimos y venimos muy bien la bebé. Eh... No le cayó mal el paseo. Ese día nos fuimos en la noche por lo mismo. Para que ella estuviera dormida. Pero cuando nos regresamos... Nos regresamos en la tardecita. O sea, su tarde... Parte del día sí estuvo despierta. Pero igual este... Se la pasó bien en el camino. Nomás nos parábamos a... A cambiarle el pañal. A enjuagarle el bibi. Agarrar más agua caliente. Yo llevaba mis latas de fórmula conmigo. Entonces, este... Como dice el dicho, más vale... Mujer prevenida vale por dos. Entonces... Siempre llevarle suficientes pañales y fórmula. Cuando vamos de paseo. Esta lona también la compré para tapar la alberca. Porque mi esposo estuvo buscando tapaderas especiales para poner aquí en la alberca. Pero en Amazon todos tenían malos comentarios. Que se rompían muy pronto. Entonces le dije, ah, pues, ¿sabes qué? Voy a ir aquí a... Al remate. No sé cómo le dicen ustedes al... La pulga, al remate. Un mercadito abierto donde traen muchos productos mexicanos. Y este... Y ahí fue donde la agarré. La lona me costó 50 dólares. Pero este es muy maciza. Es heavy duty que les dicen. Y pues, este... Ahí está también. Porque si no estuviera más sucia la alberca. Lo que pasa es que donde vivimos aquí hay puro campo. Puro film. Entonces sí se suelta mucho. Se viene mucho el polvo cuando hace vientos. Mucha basurita en el aire. Entonces sí era necesario comprarle también su... Su tapadera a la alberca. Pero ya, amigas, ya va. A ver, déjame aquí, guapa. Ya te va quedando el agua. Ahí ando bien. Ya ando bien cansada, amigas. Pero... Pues ahí la llevo ya. Ahorita nomás que se meta mi niño a seguirle cepillando. Y de una vez que se eche un... Un clavado ahí. Que se esté un rato. Para que se meta a bañar. Porque al ratito va a ir con su... Con su amiguito a la feria. Que hay aquí una feria en Genford. Y pues la mamá dijo que iba a llevar al niño. Que se quería... Este... Llevar yo también al mío. Y pues... Para que se vaya un rato. Porque si no, ahorita en las vacaciones se la pasa pegado en el teléfono. O pegado en el... En el... O nomás puro jugar ahí. Puro gastar energía. Luego me sale más caro el bill. Y así es todo por ahorita, amigas. Este... Ay... Ando toda... Despeinada. También me toca baño ahora. Voy a poner ahorita a mi niño que se pille. Y también lo voy a grabar para que lo miren. Que no nomás... Que sepa él valorar las cosas. Que no nomás es de decir... Ay, sí. Mi mamá me puso una alberca. Y que mi mamá se lleve... El trabajo pesado. Y ahora más a ratito... Voy a poner la tableta del cloro. Ay, creo que hasta se está aguadando. Y la cosita esa. Entonces, como les digo, este... Este 45 dólares en esos productos que vieron. Que fue este. Este una vez más. Se los enseño. Fue... Este también. Este y pues el cepillo este que les había mostrado. Ay, donde está mi cepillote. El cepillo este. La verdad es que siempre tenemos que buscar la manera... Más, este... Económica. Para no gastar tanto. Porque esto es algo que se tiene que estar haciendo constantemente. Para mantener una alberca. Entonces... Está bien gastar en productos de calificación. Pero también, este... Que no te vacíen el bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya servido. Una vez más, gracias por ver el video. Los miramos en el próximo video. ¡Hasta luego!